Luego de las reuniones que a puerta cerrada han sostenido autoridades del Instituto de Movilidad, dirigentes de la coalición de mototaxistas y representantes de la Dirección de Transporte en Solidaridad, se estableció que será justamente esta última dependencia municipal la encargada de regular el servicio de mototaxis en Playa del Carmen. Fuentes del Instituto de Movilidad, Delegación Solidaridad, confirmaron esta información tras aseverar que el tema de los mototaxis ya se tiene que ver con la Dirección de Transporte y no con ellos. Cabe mencionar que en la reciente reunión en la cual también estuvieron presentes representantes del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, salieron ocho puntos en los acuerdos como el que los mototaxis sigan prestando servicio en Millas del Sol, Misión de las Flores y Palmas 1, sin salir de ellos, no provocar ningún enfrentamiento o disturbio y el compromiso de la coalición de mototaxistas para presentar antes de este 15 de mayo la documentación necesaria de todos los mototaxis o de lo contrario serían retirados de circulación. El Instituto de Movilidad, Delegación Solidaridad señala que no tienen el marco jurídico para regularizar a los mototaxis y por ello será la Dirección de Transporte la que emprenderá esta tarea, con lo cual opinaron los involucrados, la dependencia estatal estaría lavándose las manos. Transmitiendo desde Playa del Carmen, para Notivisión, Luis García.